El número de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüense en Costa Rica se ha doblado y ya ha alcanzado los 150.000 en los últimos ocho meses, un periodo marcado por unas elecciones en las que la oposición fue perseguida, según denunció hoy la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El portavoz Boris Cherchirkov subrayó en rueda de prensa que la cifra de refugiados ya equivale al 3% de la población total de Costa Rica y que ese flujo supere incluso el de refugiados y solicitantes de asilo que fueron acogidos por este país durante las guerras civiles de Centroamérica en los años 80 del siglo pasado. Cherchirkov pidió a la comunidad internacional que aumente su apoyo a Costa Rica y a otros países que acogen el éxodo nicaragüense y que se encuentran en dificultades económicas debido a la pandemia de COVID-19. Costa Rica, por ejemplo, está sufriendo altos niveles de desempleo debido a la crisis económica derivada de la pandemia y las redes de apoyo que ayudaban en el país con alojamiento y oportunidades de empleo a los nicaragüenses se han debilitado, indicó el portavoz. La fuente oficial señaló que muchos de los nicaragüenses que han solicitado asilo en Costa Rica están siendo empleados en la actual cosecha de café, pero su estabilidad económica podría peligrar una vez que esta termine en las próximas semanas. Para 100% Noticias, reportó Leticia Gaitán.